La tasa de incidencia de la corte 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 La tasa de incidencia de la corte 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 46 puntos más tras confirmarse un aumento de 35 nuevos positivos desde el miércoles. Ahora se sitúa en 300, son dos casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el Distrito Sanitario Sur de Granada también aumenta la tasa tras contabilizarse 37 nuevos positivos en las últimas 24 horas, en una tendencia al alza en el número de contagios anotados esta semana. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. Además de esta noticia, la jornada nos deja otros temas que les ampliamos ahora en titulares. La Asociación Lavanda, para hacer visible la epilepsia y otras enfermedades neurológicas, realizará el viernes una recogida de firmas para reclamar especialistas en el Hospital de Motril. Jesús Enribas presentó el miércoles en la ludoteca Marsala del Varadero el libro Las aventuras de Kiray la valiente. El puerto de Motril adjudica una parcela de 8.000 metros cuadrados en la zona de actividades logísticas para la construcción de un centro de transportes. Los pescadores motrileños desconvocan el paro tras que el gobierno proponga una serie de medidas para mejorar la situación de todos los faeneros españoles. La Asociación Lavanda, para hacer visible la epilepsia y otras enfermedades neurológicas, realizará mañana viernes una recogida de firmas para reclamar especialistas en el Hospital Santa Ana. El colectivo, que ya tiene medio centenar de socios, insiste en la necesidad de que haya en Motril profesionales de neurología tanto para adultos como para niños, así como un electroencefalógrafo. Nosotros lo que queremos es, en primer lugar, reivindicar un neurólogo, neuróloga, neuropediatra para el Hospital de Motril. No tenemos, en todas las zonas sur de Granada, para más de 124.000 usuarios. Queremos hacer una recogida de firmas y hablar con todas las fuerzas vivas de Motril para conseguir esta reivindicación. Mañana mismo vamos a montar en la Plaza de la Aurora y yo invito a todos los que nos están escuchando y quieran colaborar con nosotros una recogida de firmas. Esa recogida de firmas la vamos a llevar al consejero de Salud, a los políticos de la costa, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente de la Asociación Lavanda, Antonio Villar, ha recordado cómo hay que actuar si somos testigos de un ataque de epilepsia. Lo que tenemos que hacer es protegerle la cabeza para que no se golpee, nada de intentar contener ese episodio comicial, ese ataque, ponerlo de lado para que pueda respirar y después de cronometrar el tiempo que está convulsionando y cuando termina el episodio pues abrigarlo y llevarlo a un sitio cómodo. ¿Qué ocurre cuando una persona con epilepsia tiene un ataque comicial, un episodio comicial y pierde el conocimiento? Pues que nosotros si vamos a caernos en mitad de la calle ponemos el brazo, porque estamos conscientes. Cuando hay un episodio, un ataque epiléptico, la persona directamente cae en shock, entonces cae al suelo a plomo. ¿Y qué ocurre? Pues que en muchos casos ese tipo de situaciones pues conllevan traumatismo. Villar ha descrito el día a día de la mayoría de las personas que sufren epilepsia. Tiene dificultad de aprendizaje y de retención, tiene dificultad a veces de ajuste social y no por broma, pues el porcentaje de suicidio, de depresión y trastorno de conducta en los enfermos de epilepsia es tres veces el de la medida de los sujetos normales, por decirlo de alguna manera, de su edad. Luego tenemos el tema de la falta de aceptación sobre la enfermedad por desconocimiento en el trabajo, los problemas de fracaso escolar, las dificultades de ajuste social y problemas de conducta, todo ese tipo de cosas que, bueno, la población general no entiende. El psicólogo de profesión ha insistido en la necesidad de que la población en general y sobre todo los docentes conozcan mejor esta enfermedad. ¿Qué queremos nosotros hacer, aparte de reivindicar un mejor tratamiento y ajuste de las ayudas farmacológicas y asistenciales a los enfermos de epilepsia? Pues que los profesionales de la educación tengan información. Nosotros queremos impartir charlas divulgativas en aquellos centros que nos lo demanden. Por último, Villar ha recordado la necesidad de contar en el hospital con un encefalograma para lo que ha pedido ayudas tanto a las administraciones públicas como a entidades benéficas o a la obra social de las entidades bancarias. Tenemos que pensar que en el hospital de Motril, además de no contar con neurólogos, que no tenemos, aunque sí tenemos una unidad del sueño, una unidad de trastorno del sueño, no hay un electroencefalograma. Cualquiera de nosotros ha pasado alguna vez un electrocardiograma, que le han puesto unos cablecitos por el corazón y le han cogido un registro como los que aparecen cuando hay un terremoto. Pues ese tipo de registro en el cerebro nos da pie a pensar en un diagnóstico fundamentalmente de epilepsia. No hace falta que lo maneje un premio Nobel ni una persona especialista, puede ser cualquier persona del hospital, aunque luego la interpretación evidentemente del registro lo haga una persona especializada. La concejala de Participación Ciudadana Inmaculada Torres ha afirmado que la asociación tiene desde el primer momento el apoyo del ayuntamiento. Decirle también que evidentemente el Consejo de Personas con Diversidad Funcional, que está también organizado y como sabéis funciona, pues bueno, harán su inscripción y su solicitud para formar parte de él, porque entendemos que es verdad esta enfermedad conocida, pero a su vez desconocida, porque es verdad que todos en algún momento dado sabemos de alguien que la ha sufrido o la sufre, pero evidentemente creo que como ellos y esos padres que están ya, esos 45 socios que tienen, que serán o no afectados, pero están comprometidos con el proyecto, pues sinceramente felicitarlos por esta iniciativa y bueno, por supuesto que el apoyo de la que a mí me corresponde y evidentemente el equipo de gobierno lo tiene. En este sentido, la alcaldesa Luisa García Chamorro ha mostrado la disposición del ayuntamiento para colaborar en todas las actividades que precise el colectivo. En este caso, bueno, pues hay que agradecer a Antonio Villar, así como a todo su equipo directivo, el hecho de que haya dado un paso adelante, esto lleva fraguándose desde hace unos meses y que haya dado ese paso adelante para constituir esta nueva asociación, la banda, que viene a cubrir quizá pues un espacio, un espacio de una enfermedad, como explicaba perfectamente Inmaculada Torres, muy común pero muy desconocida. Los datos estadísticos que dan, bueno, pues son yo creo que demoledores. Por último, la alcaldesa se ha comprometido a difundir por los centros escolares del municipio unas pautas básicas para saber atender a una persona que sufre un ataque. Lo fundamental, como decía él, muchas veces es saber actuar en el momento en que te encuentras junto con una persona que sufre un episodio epiléptico y para ello, bueno, pues vamos a intentar a través de la Concejalía de Educación pues que se den charlas en los colegios porque yo creo que desde pequeñitos los niños tienen que saber cómo actuar en el caso de encontrarse con un compañero que se encuentre en esa situación. El bombero motrileño Jesús Enribas presentó el miércoles en la ludoteca Marsalá del Varadero su novela Las aventuras de Quirá y la valiente. Una historia fantástica que promueve valores como la amistad, el amor, la capacidad de sacrificio y el poder de la honestidad. Es un libro que no es una simple aventura, trata de inculcar valores fundamentales como la honestidad, el sacrificio, la ayuda hacia los demás y tal. Y no es solamente para los chavales, es una lectura que la recomiendo a los adultos porque tiene esos valores, a los adultos quizás algunas veces necesitamos que nos hagan un pequeño recuerdo y tal. La novela narra la historia de Quirá y una niña que vive en un pueblo llamado Villa Mística. Allí habita la magia hasta que un día empieza a perderse y su gente envejece sin remedio. Quirá y decide entonces adentrarse en el bosque de los árboles ancianos para encontrar el árbol de los deseos y pedirle ayuda. En su camino conocerá una serie de animales con los que entablará amistad. El autor comenta cómo eligió el nombre de la protagonista. Cuando estaba desbozando al personaje, claro, el personaje, bueno, para empezar es una chica que tiene mucha fuerza, es valiente, decidida, honesta con ella misma y su piel es del color del ébano y tal. Y dije, esta chica necesita un nombre contundente. Y de repente los duendes de mi cabeza me susurraron Quirá y entonces lo pronuncié yo en voz alta y dije, tiene la fuerza suficiente y se quedó con Quirá. Rivas ha anunciado que en septiembre saldrá su segunda novela, en esta ocasión con una temática distinta y dirigida a otro rango de edad. Pero sí, pero tengo ya otro que está ya en proyecto de publicación, que se publica en septiembre de la mano de una editorial dedicada al género fantástico y de ciencia ficción y que está dirigida ya a un público joven, adulto y ya no estamos metiendo en un asunto más peleagudo. Es una novela de fantasía y ficción que está inspirada en un mundo victoriano, gótico, oscuro y tal, en el que hay varias órdenes de templario, inquisidoras y tal y hay una chica, que es la personaje principal, que es una asesina, pero no es una asesina tal cual. O sea, no asesina por placer ni mucho menos, sino porque ha sido entrenada para ello y por necesidad, para conseguir una meta necesaria. Resumiendo, para cambiar el mundo. Por su parte, la concejala de Igualdad y Servicios Sociales Inmaculada Torres ha destacado los valores que transmite el libro y ha subrayado la paciencia del autor, ya que debido a la pandemia la presentación se ha pospuesto hasta en tres ocasiones. Como bien ha dicho su autor Jesús, es un libro donde los valores se fomentan, donde una protagonista es una mujer y donde en esta ocasión va dirigido a los más pequeños, a los más jóvenes. Entendíamos que había que darle esa cobertura desde la era de igualdad para, bueno, para que... Primero, sobre todo, para promocionarle un libro que ya hay que decir que Jesús ya es conocido, porque no es el único libro que tiene entre manos, pero además es motrileño, motrileño además es bombero de aquí, del barrio concretamente, porque hemos querido presentarlo en un ambiente juvenil, en un ambiente donde los niños son los protagonistas y a los que va dirigido, con lo cual ya ellos han estado trabajando anteriormente que el libro lo han leído y bueno, y ahora pues viene la parte en la que le preguntarán esas dudas y esas consultas y bueno, pues podrán intercambiar experiencias los lectores junto con el autor. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha resaltado esta actividad en la que los usuarios de la ludoteca del Varadero han leído y trabajado sobre la novela para este encuentro con el autor. Yo creo que es muy importante que nuestros niños lean, la lectura es fundamental, y si para colmo tienen el privilegio, porque al fin al cabo es un privilegio de tener al autor de un libro, pues comentándole, como decía la teniente alcalde, que aprovecharme para darle las gracias a todos los trabajadores del área de acción social y del área de mujer, con su teniente de alcalde a la cabeza, por organizar este tipo de actividades que yo creo que son muy, muy importantes. García Chamorro ha subrayado que hay que apostar por los creadores locales en los distintos ámbitos del conocimiento que desarrollen. Es bueno apostar por nuestro talento local, y en este caso el talento local viene de la mano de Jesús, viene de la mano de ese libro de aventura, deseando que el otro se publique ya con la trama que nos ha contado, pues tiene que ser también maravilloso y yo creo que es una manera única, ¿no?, el que los niños interactúen, hayan trabajado ya con el libro en días anteriores y que interactúen con el autor, ¿no?, para ese hábito que para mí es fundamental como es la lectura, así que darle la gracia a Jesús y, bueno, sobre todo a las áreas que han propiciado que hoy estemos aquí. El Ayuntamiento tiene previsto ingresar inicialmente un 5% menos el año que viene que este año, según el plan presupuestario de medio plazo 2023-2025, realizado por el consistorio a instancias de la normativa vigente de estabilidad presupuestaria. Así, el Ayuntamiento prevé tener unos ingresos corrientes de 59,9 millones de euros, mientras que para 2023 la estimación es de 56,7 millones. En cuanto a los gastos, este año el consistorio prevé desembolsar más de 59 millones de euros, mientras que el año que viene el gasto será de unos 55 millones. Este será uno de los puntos que abordará mañana la Corporación Municipal en el pleno correspondiente al mes de marzo, en el que se tratarán otros puntos como la liquidación del presupuesto de 2021, que se ha saldado con un remanente de tesorería de aproximadamente un millón de euros. Además, habrá varias tomas de conocimiento, así como el inicio del expediente para la adquisición de material informático necesario para la nueva jefatura de la Policía Local. También se realizará una modificación en el Reglamento de Honores y Distinciones, creándose la medalla de plata de la ciudad y la figura del cronista oficial gráfico. También se someterán a votación varios asuntos administrativos y las diez mociones presentadas por los distintos grupos políticos con representación en la Corporación. Telemotril emitirá íntegramente esta sesión plenaria a las 10 de la noche. El área de igualdad ha comenzado este jueves en los encuentros literarios que desarrollará en el inmueble de la calle Comedias, con la propuesta de dos días a la semana de unos textos para analizar y comentar posteriormente en común. La concejala de Igualdad Inmaculada Torres ha destacado que estos encuentros literarios se celebran en el inmueble de la calle Comedias los martes y los jueves en horario de mañana. Bueno, pues continuamos con la actividad del 8 de marzo, una actividad que está enmarcada dentro de todo este mes y bueno, desde el área de igualdad, pues sabéis que el tema de la literatura, de la cultura nos preocupa y nos ocupa. De hecho, pues hoy comienza ese taller literario en el que, bueno, un grupo de mujeres van a leer poesías, sobre todo relacionadas con mujeres, van a hablar de la poesía, aprovechando también que el día 21 fue el día de la poesía y bueno, pues sobre todo ir adentrándose en ese mundo de la literatura, de la cultura y sobre todo trabajándola desde el punto de vista de ese género como es el de mujeres. Torres ha destacado la aceptación que tienen las actividades propuestas por el área de igualdad. Para nosotros, pues la verdad encantada porque la monitora Trini se implica en todo este tipo de actividades y es un grupo muy activo en el que, repito, tanto de una manera o de otra siempre están innovando y dando cobertura a esas actividades que desde el área de igualdad se trabajan. Así que, bueno, felicitarlas por esta iniciativa y que, bueno, no es una actividad que va a quedar solamente en el día de hoy, sino que a lo largo del tiempo también se irá alargando, se irá trabajando y, pues, se puede sumar evidentemente cualquier persona que tenga esa inquietud y que le interese, que le guste y que quiera participar en ella. Una de las integrantes del taller, Amelia Muñoz, ha leído una poesía dedicada a su sobrina. Esta pequeña poesía, yo le llamo poesía, se la escribía mi sobrina Adela. Mi niña grande, deja que brillen tus ojos, no entristezcas tu mirada, levanta bien la cabeza, que el sol alumbre tu cara, saca también tu sonrisa, mira la vida de frente y ríete a carcajadas, camina con paso alegre, haz que se mueva tu falda, y a quien quiso hacerte daño, mi niña, tú solo dale la espalda. Maruja Jiménez ha recitado el poema que le escribió su marido. Séptima planta. En la oscura madrugada, oculta en sus negras fauces la muerte con su guadaña. Hecha en la séptima planta. Y cegó tu vida de un tajo, y te apartó de mi lado, y te fuiste sin adiós, y sin mediar ni palabra. Sí, amor, te fuiste de madrugada, y sin decir ni palabra. ¡Ay, dolor! Dolor que el tiempo disfraza y oculta bajo esa máscara, esta, mi tristeza cierta. Mas fijo bien, no pasa nada. ¡Ay, dolor! Ya no me suena el teléfono, ya no me suenan tus pasos ni la llave en la cerradura, que te abría nuestra casa. Tampoco cantan los pájaros extrañados por tu ausencia en la copa del magnolio. Aguardo, amor, tu regreso, junto al borcal de este pozo de soledad y locura, que es mi tristeza sin fondo, donde se ahogan los recuerdos de un tiempo ya sin retorno, pues se nos paró el reloj allí, en la séptima planta. Por último, Mercedes Saravia también ha leído su composición. Esta noche soñé contigo, qué decepción al despertar, encontrarme un día más sin tu presencia mirado. Añoro tu ausencia, tu risa, tu alegría, que son vitales para mí. Me siento vacía, te necesito. Sin ti mi vida carece de sentido. Eres el aliento que me da fuerza esperando tu retorno. Espero que se produzca prontamente. Te deseo con todo mi ser. Me faltan tus caricias, tus susurros, tu cariñosa palabra. Te quiero, te espero con ansia y deseo. Un beso de tu amor que te espera. Se lo decíamos al principio de este informativo, la tasa de incidencia de la COVID-19 vuelve a subir 46 puntos más, tras confirmarse un aumento de 35 nuevos positivos desde ayer miércoles, situando en 302 los casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el distrito también sube la tasa, tras contabilizarse 37 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia se han contagiado por COVID 8.492 personas, de las que 65 han fallecido, mientras que 8.105 se han curado, 7 desde el último registro. En la actualidad hay 322 casos activos. En lo que respecta al área de gestión sanitaria sur de Granada, ha habido 37 nuevos contagios, por lo que desde el comienzo de la pandemia se han infectado por coronavirus 18.835 personas, de las que 163 han fallecido y 17.984 se han curado, 23 desde el último registro. Por lo tanto, en el distrito hay 678 casos activos, mientras que la tasa está en los 246 afectados por cada 100.000 habitantes. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril ha otorgado una concesión administrativa a la empresa Algescom Gestión Comercial para la construcción de un centro logístico de transporte multimodal de mercancías sobre una superficie de 8.200 metros cuadrados en los terrenos situados en la zona de actividades logísticas. Se calcula que las instalaciones fijas requerirán una inversión cercana al millón de euros, algo que habrá que añadir el presupuesto para la adquisición del equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento. El proyecto va a generar 80 empleos directos e indirectos. La futura instalación prestará servicios de logística, transporte y comercio entre Andalucía, resto de España, Europa y el norte de África, con el objetivo de facilitar y agilizar las transacciones comerciales a productores y distribuidores de una manera eficaz y sostenible, así lo ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes. El centro logístico se basa en el almacenamiento, grupaje y distribución de todo tipo de productos, tanto en seco como aquellos otros perecederos que requieran refrigeración. Además, prestará servicios de acoplamiento, recogida, almacenaje, transporte, servicios auxiliares logísticos, servicios de transportistas y gestión aduanera. Unas instalaciones que también funcionarán como almacén de depósito temporal, lo que esto supone el reconocimiento como local autorizado para mercancías de exportación y operador económico autorizado. Para ello, la empresa construirá un edificio sostenible con bajo impacto visual y medioambiental, que constará de oficinas, almacenamiento exterior para cargas especiales y semirremolques y contenedores, 10 muelles de carga ampliables a 16, un muelle de carga de vehículos y cargas especiales, cámaras frigoríficas con capacidad para 1.600 palés de fresco en una primera fase, y 3.500 en una segunda, así como espacio de almacenaje para 1.600 palés en seco, susceptibles de ampliación a 3.480 si la situación del mercado lo requiere. Al ser una empresa de logística, la situación es un punto clave para agilizar los procesos al máximo posible, de ahí que la posición geográfica y estratégica del puerto de Motril y sus buenas comunicaciones por carretera hayan sido fundamentales para tomar la decisión de establecerse en la darsena de Motril. El Consejo de Administración del puerto motroleño se ha celebrado en las dependencias de las oficinas centrales de la caja rural en Granada, siendo la primera vez que se convoca fuera del recinto portuario. El puerto de Motril ha elegido a caja rural de Granada para financiar la primera fase del plan director, que va a suponer la mayor transformación de su historia. La firma de la operación, que asciende a más de 4 millones de euros, ha tenido lugar hoy en la sede de la entidad financiera, tras la celebración del Consejo de Administración del puerto en la Sala del Consejo. La financiación otorgada a la darsena motroleña es una muestra más del apoyo y del compromiso firme de la entidad financiera por ofrecer condiciones que favorezcan el avance y el impulso de las infraestructuras granadinas. El presidente de la caja rural Granada, Antonio León, ha asegurado que desde sus orígenes la entidad mantiene una apuesta clara por la transformación del territorio, donde está presente tanto desde la propia caja rural Granada como a través de su fundación. Por su parte, el director general de la entidad financiera, Jerónimo Luque, ha destacado la importancia de la operación con el puerto de Motril para ejecutar unas obras muy esperadas que prevén la construcción de un paseo marítimo en el Varadero con más de 12.000 metros cuadrados. Durante el encuentro, Caja Rural Granada ha reconocido la labor del puerto de Motril para impulsar actuaciones con la sostenibilidad como eje vertebrador. La entidad tiene gran interés en ser partícipe en proyectos que supongan el cuidado del medioambiente o la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Una muestra del citado compromiso de la entidad es el reciente inicio de la campaña Fieles a Nuestras Raíces, que destaca la apuesta por la cercanía, la sostenibilidad, la responsabilidad social y la empatía como clave de todas sus acciones. Los pescadores motrileños han desconvocado el paro tras que el Gobierno proponga una serie de medidas para mejorar la situación de todos los faeneros españoles. También reanudarán la actividad para garantizar el suministro de un anivento básico de primera necesidad, como es el pescado. A pesar de la decisión de reanudar la actividad, muchos de los barcos motrileños no han podido salir hoy a faenar por el temporal que había en la mar, según ha explicado a Telemotril y a Onda Sur el patrón mayor de los pescadores motrileños, Ignacio López. A esto se ha unido la disminución de la visibilidad por la calima. En la reunión mantenida ayer con el ministro de Pesca, Luis Planas, el Ministerio presentó una serie de medidas para mejorar la situación que atraviesa el sector. Así, el Ejecutivo estudia una medida para que se disminuya el coste que tiene el combustible para los profesionales, que se incluirá en el decreto ley que se publicará el próximo martes 29 de marzo, después del Consejo de Ministros. Tras este, habrá una nueva reunión con el sector pesquero que podría volver al paro ese mismo día si no le convence esta medida, que era una de las principales reclamaciones de los faeneros. Además, se concederá una ayuda por acontecimientos y excepciones. El Gobierno estudiará cómo facilita un adelanto de las cantidades sin que la Unión Europea abra expedientes. Este marco de ayudas será retroactivo desde el 24 de febrero, pudiéndose activar sin contar con el programa operativo español. Por otra parte, el Ejecutivo estudia con puertos del Estado la posibilidad de no cobrar tasas a los pescadores durante un tiempo. Algo parecido pasaría con las cotizaciones a la Seguridad Social. La última medida propuesta por el Gobierno es la apertura de una nueva línea de créditos ICOS-AECA en avales y préstamos en la que esté incluido el sector pesquero. Esta línea, con intereses por debajo del 1%, subvencionará hasta un 10% del importe solicitado, que será de un máximo de 30.000 euros. Y en página política, el secretario de Agricultura de la Agrupación Local del PSOE de Motril, Juan Alberto Ferrer, ha informado de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha una serie de subvenciones destinadas a las entidades de mujeres rurales del ámbito nacional a las que va a destinar 400.000 euros. Ferrer ha indicado que estas ayudas tienen como fin promover actividades que faciliten la incorporación de las mujeres a la actividad económica, con especial hincapié en las actividades agrarias y complementarias, fomentando de esta forma su participación en el desarrollo social y económico del medio rural. Según las bases de la convocatoria que publicó el Ministerio este miércoles 23 de marzo en el BOE, podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades asociativas de mujeres rurales que cumplan los requisitos recogidos en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, como tener expresamente consignado en su título constitutivo un ámbito de actuación estatal y realizar actividades en al menos tres comunidades autónomas, así como carecer de ánimo de lucro. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado. La portavoz de Izquierda Unida, ECUO, Inmaculado Miste, ha anunciado que su grupo político llevará para su defensa en el Pleno de mañana una moción donde solicita la actualización de la ordenanza fiscal para la tasa por instalar y utilizar cajeros electrónicos en la calle. Pasado más de un año desde la anterior actualización de esta ordenanza y a la vista de la evolución del negocio bancario que ha intensificado la utilización de los cajeros automáticos ubicados en las vías públicas, esta formación entiende que es necesaria la actualización de determinados aspectos de dicha ordenanza. Conseguimos que se modificase la ordenanza fiscal hace dos años. En ese momento, el coste por cada cajero automático supone unos 513 euros. Nosotros creemos que después de dos años que se aprobó esa ordenanza fiscal, como hemos dicho, Izquierda Unida, ECUO, peleó mucho por ella, nos hemos tirado hasta tres o cuatro años exigiendo que los bancos cobrasen como se nos cobra a cualquier ciudadano. Creemos que dos años después es el momento de llevar a cabo la revisión de esta ordenanza fiscal, principalmente porque todos sabemos que las entidades bancarias están cerrando, están despidiendo gente y la mayoría de los trámites, incluso el pago de cualquier recibo, se tiene que hacer a través de cajeros. No es fácil ir a las zonas donde están ocupadas o que hay mayor presencia de cajeros, ves como las calles están prácticamente ocupadas de personas haciendo cola, haciendo fila para hacer cualquier tipo de trámite en este cajero. Por lo tanto, creemos que es importante que se produzca esa modificación. La portavoz de Izquierda Unida, ECUO, ha insistido en que la gran banca ha obtenido en el año 2021 el mayor beneficio en la última década, con un resultado conjunto cercano a los 20.000 millones de euros. Sobre todo cuando vemos que otros ayuntamientos, sin ir más lejos el de Almuñécar, están cobrando 990 euros por cajeros y mes. Entonces, no nos parece un coste importante, porque los bancos están haciendo, como repetimos, toda su labor y toda su gestión lo están haciendo a través de los cajeros. Entonces, creemos que es el momento que se lleve a cabo la modificación de esta ordenata espical. Nosotros hemos propuesto que, en base a la ordenata que están cobrando o a las tasas que se están cobrando en otros municipios, que rondan los 1.000 euros, que el Ayuntamiento de Madrid empiece a cobrar 1.000 euros por cajero y mes. Pero bueno, serán los técnicos los que determinen realmente el incremento que puede suponer. Vox lleva al Pleno una moción para fomentar las actuaciones ante los grupos musicales de Motril. El portavoz ante la formación política en la oposición, Miguel Ángel López, insta al equipo de gobierno a que acuerde con los promotores musicales la participación de grupos locales y de la comarca como teloneros en los conciertos que se organizen en Motril. El portavoz municipal de Vox, Miguel Ángel López, ha señalado que abrirse camino en el mundo musical nunca ha sido fácil, y mucho menos poder ser el sustento económico personal. Pero en Motril hay casos de artistas y grupos que han podido tener o tienen en la actualidad un recorrido en este sector. En muchas ocasiones no se trata solo de tener talento musical, sino de tener la oportunidad para demostrar la valía en un escenario antepúblico y antepromotores musicales que sean los que valoren sus cualidades y finalmente decidan apostar por ello. Para ello, Vox propone en una moción que el Ayuntamiento apoye a estos grupos musicales negociando directamente con los promotores musicales y que interceda para que puedan participar como teloneros de los artistas principales del municipio en esos conciertos organizados. Entre otras medidas, Vox propondrá en el Pleno que el Gobierno municipal celebre más concursos y festivales musicales en la ciudad en los que los artistas locales tengan una ventana de oportunidad para reivindicarse en el panorama musical y a que el Gobierno municipal facilite el uso de locales e instalaciones municipales para el uso de estos grupos musicales en Motril. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro ha recibido al poeta motrileño Nicolás Medina el artista, ex compositor profesional de música aunque ha escrito poesía desde pequeño. Hace unas semanas publicó su primer poemario Melodía del alma. Después de mucho tiempo pensé en publicar el libro ya que gente que conoce el tema de la literatura y todo eso, pues dije, no, es que estaba bien como para publicarlo y todo eso y entonces pues he decidido publicarlo y bueno, pues he intentado que sea un viaje de sentimientos y una derivación hacia la música que es otra de mis actividades. Medina explicó la motivación de publicar esa colección de poemas elaborados durante la pandemia. Una situación grave sentimentalmente una ruptura fuerte pues desembocó en un tristeza un poco de depresión y eso y eso me llevó a desenvolverlo eso, a escribirlo y luego pues un poco la música se entremezcló y eso. El poeta explicó lo que va a encontrar el lector al adentrarse en las páginas de Melodía del alma. Los poemas tienen un camino y la gente al leerlo continuadamente va a ver cómo se va evolucionando el sentimiento del amor, el desamor, la pasión, los recuerdos, la música, cómo ayuda, cómo bálsamo a todo esto, la lectura y ese es un poco el camino de este libro de poemas. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro ha mostrado su apoyo al artista motrileño. Este equipo de gobierno como siempre pues queremos apostar por el talento motrileño y no solo apostar sino también dar a conocer el talento que hay en Motril. En este caso, bueno, pues hoy recibimos en el Ayuntamiento de Motril a Nicolás Medina con su libro, ¿no? Poemas, como ha explicado perfectamente Melodía del alma, Poemas de desamor. La alcaldesa también animó a los demás motrileños a desarrollar sus inquietudes artísticas. Que la gente que decide dar ese paso, ¿no?, de abrir su alma y expresarlo en una hoja, en un libro, bueno, pues tenga cierta, sientan, perdón, el respaldo de su ayuntamiento, de su equipo de gobierno y animarlo, animarlo a que siga escribiendo, a que siga, bueno, desplegando su magia en forma de poema y que lo siga deleitando y, bueno, que para los motrileños y las motrileñas nos sintamos orgullosos de que en Motril hay mucho talento, de que en Motril hay gente maravillosa y que, bueno, pues sobre todo que compremos el libro y que disfrutemos con él. La iniciativa turística de la Junta de Andalucía Date una Alegría reunía a centenares andemotrileños en la Plaza de España. El objetivo es promocionar el turismo interior en la región. Hubo un escape room, animación, flamenco, juegos e información turística, además de regalos. ¡Gracias! 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 I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence you can have anemia. ¡Suscríbete! 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 Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue a la comisión. ¿A quién nos deja ese premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. La cinta cuenta la historia de Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias y que espera la inminente visita de una comisión que decidirá la obtención de un premio local de excelencia empresarial. ¿Te acerco? No es buena idea. La guchita se tapa los ojos para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. Sí. Ha sido bastante espectacular. ¿De dónde sacas todo ese repertorio? Veo porno en internet. Bueno, la buiza aquí, necesitas más megas, me lo dices. Todo tiene que estar perfecto para la visita, pero sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables y dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles consecuencias. Y como siempre, antes de despedirnos, les contamos la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielo nuboso cubierto con chubascos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormentas en el litoral en la primera mitad del día. Cota de nieve en torno a los 1.600-1.800 metros. Temperaturas en descenso, en motril mínima prevista de 11 grados y máxima de 20. Viento de levante fuerte con rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas en la primera mitad del día. En la mar habrá levante o noroeste con fuerzas 6 a 8, rachas fuertes, mar gruesa a muy gruesa, visibilidad regular, aguaceros y alguna tormenta. Y esto ha sido todo. Recuerden que hasta una nueva cita con Diario Comarcal pueden seguir informados tanto en telemotril.com, en Onda Sur o a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.